Hola, bienvenidos a una nueva charla. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa. Hoy vamos a hablar de vegetales. Vamos a ver qué vegetales tienen el menor índice glucémico, la menor cantidad de hidratos de carbono. Va a ser una ayuda para dietas, va a ser una ayuda para, no sólo para dietas, ayuno intermitente, sino para población en general. Lo que quiero es que tengamos claro que en la dieta normal, en la alimentación normal, o en dietas, o en ayuno intermitente, o lo que estáis haciendo, o aunque no estéis haciendo nada, quiero que quede claro y que veáis la importancia de los vegetales. Y en concreto vamos a hablar de una serie de vegetales muy interesantes porque tienen muchísimos nutrientes y tienen muy poquitos carbohidratos. Repasaremos lo que hemos hecho en algún vídeo, qué es el índice glucémico, vamos a ver alimentos con alto y bajo índice glucémico y sobre todo el tema de que un alimento puede tener alto índice glucémico o bajo índice glucémico dependiendo de su elaboración, ¿vale? Pues de esto va el tema de hoy. ¡Empezamos! Bien, como decíamos en la introducción, quizás por nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, comemos demasiado rápido, a veces no comemos en casa y nuestra alimentación tiene muchas carencias. Una de ellas son vegetales. Los vegetales son muy interesantes y muy necesarios porque llevan muchos nutrientes. Por ejemplo, tenemos bastantes carencias en potasio y magnesio. Tenemos que tener en cuenta que de potasio el cuerpo necesita diariamente unos 4.700 miligramos y de magnesio unos 400 miligramos. Muchas de estas veces no se cubren estas necesidades. Es verdad que tomamos suplementos de potasio y magnesio, pero incluso así deberíamos de mirar qué cantidad estamos tomando tanto en la alimentación como en los suplementos, porque seguro que también nos estamos quedando cortos, ¿eh? Porque estos nutrientes tienen propiedades, ¿eh? Son antiinflamatorios, mejora la resistencia a la insulina, mejora el intestino, son saciantes, las fibras que tienen estos vegetales son saciantes y nos ayuda en nuestra dieta, si estamos haciendo algún tipo de dieta, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que estos minerales, como han dicho, de potasio y magnesio, están implicados directamente en la contracción muscular. Entonces son muy importantes. El déficit o carencias de estos minerales nos provocan calambres musculares, incluso problemas de corazón, falta de energía, dormimos mal, ¿eh? Entonces, tenemos que cubrir las necesidades de todo esto, aparte de todos los beneficios que nos dan estos vegetales. Si encima, y ahora lo comentaremos, podemos tomar ciertos vegetales que tengan todos estos nutrientes y la cantidad de carbohidratos sea mínima, pues mucho más interesante. Bueno, pues vamos a ver una serie de vegetales que tienen carbohidratos netos. ¿Qué es esto? Pues estamos hablando de que a la cantidad de carbohidratos totales que tenga ese alimento, hay que restarle la fibra, la fibra alimentaria que nos ingiere. Entonces, van a tener o un balance de carbohidratos netos 0 o muy bajo. Estos, vamos a decir, diremos unos 5 o 6, ¿vale? Para que tengamos una idea de qué poder tomar con bajos carbohidratos, ¿eh? Y mejorará mucho un montón de cosas. Sobre todo, muy interesante para quien tiene diabetes, algún tipo de diabetes o incluso resistencia a la insulina, que mejora bastante la resistencia a la insulina, si controlamos este tipo de los carbohidratos. ¿Qué ocurre cuando bajamos estos carbohidratos? Como hemos dicho en otros vídeos, el cuerpo tira de la energía rápida y la energía rápida se obtiene quemando carbohidratos, porque es más fácil de quemarlos que las grasas. Entonces, si nosotros bajamos estos carbohidratos en la dieta, lo que conseguimos es acabar con las reservas de estos carbohidratos y el cuerpo no tiene más remedio que entrar a quemar grasas. Entramos en cetosis, porque al quemar grasas se producen cuerpos cetónicos, ¿eh? Y pues eso, quemamos esas grasas. Por supuesto, todo esto debería ir acompañado de ejercicio. Es algo importante en las dietas, pero debemos de controlar la ingesta de nutrientes y determinados nutrientes. Por eso vamos a ver ahora estos alimentos que son ideales. La verdad es que son ideales porque muchos nutrientes, pocos carbohidratos o prácticamente cero, ¿eh? Son todo ventajas, ¿eh? A ver, empezamos por el brócoli. Brócoli tiene 1,1 gramos de carbohidratos, pero también tiene 1,1 gramos de fibra, fibra alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si para hacer el balance de carbohidratos netos restamos la fibra alimentaria, entonces el balance de carbohidratos netos es cero. Es muy interesante. No tiene carbohidratos, ¿eh? Estamos hablando que en unos 30 gramos tendrán, tiene 8,8, aproximadamente 8,9, cercana a 9 calorías, ¿eh? Muy pocas calorías y muchos nutrientes. Muy interesante el brócoli. Antes de hablar del segundo alimento quiero hacer un comentario. La fibra alimentaria no sólo es interesante para mejorar el tránsito intestinal, no. Es muy importante porque es el alimento de nuestra flora intestinal. Son los prebióticos, ¿eh? Es lo que comen esas bacterias intestinales beneficiosas, ¿eh? Que son muy interesantes para muchas cosas. Para aumentar nuestra inmunidad, hacer bien la digestión, digerir determinados alimentos, producen alguna vitamina. Hay muchas cosas interesantes de la flora bacteriana y es una cosa muy importante que debemos de mantener. Pues bien, esa fibra alimentaria es el alimento de esa flora intestinal. Así que es muy interesante, ¿eh? Otro alimento, hojas de remolacha. Ojo, estoy diciendo hojas, no estoy diciendo la remolacha, ¿vale? Bien, igual que hemos dicho con el brócoli, lo fijamos en 30 gramos. Cada 30 gramos de este alimento, de hojas de remolacha, tiene 7,9 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Pero también tiene 7,9 de fibra. Entonces el balance neto es cero carbohidratos. Tiene, por supuesto, cero azúcares, igual que lo tenía el brócoli, ¿eh? Y tiene en total 39 calorías. Muy poco calórico, muchos minerales, cero azúcares, muy interesante. Otro alimento más, las hojas de endivia. Bien, las hojas de endivia tienen 2,2 gramos de carbohidratos, estamos hablando igual que antes, en 30 gramos de alimento, pero también tienen 2,2 de fibra alimentaria. Entonces el balance total es cero carbohidratos. Por supuesto, cero azúcares y las calorías que tiene son 9 calorías. Muy poquitas, ¿eh? Pero muchísimas propiedades. Otro alimento más muy interesante es las hojas de berza. Hojas de berza tienen 10 gramos por cada 30 gramos de carbohidratos, pero tiene 9 gramos de fibra alimentaria. Entonces el balance total es un gramo de carbohidratos, un gramo de azúcares, ¿eh? Y tiene 65 calorías. Entonces, muy poco calórico, ¿eh? Estamos hablando de que carbohidratos tiene un gramo, muy poquito, ¿eh? Y sí, muchas propiedades, porque tiene muchos minerales, tiene vitaminas y es muy interesante. Bien, otro más, lechuga romana. La lechuga romana tiene 3, por cada 30 gramos, tiene 3.1 gramos de carbohidratos y tiene 2 gramos de fibra. El balance total es 1.1 gramos de carbohidratos. 1.1 de azúcares y tiene 16 calorías. Muy poquito calórico, igual, muy poquitos hidratos de carbono y muchas propiedades. Otro alimento muy interesante es la col china. En 30 gramos de alimento tiene 3 gramos de hidratos de carbono, 1.7 de fibra alimentaria. Entonces el balance, el balance total, o sea, en carbohidratos netos es 1.3. Es muy poco, tiene muy pocos carbohidratos, ¿eh? Y tiene 20 calorías. Entonces, lo mismo, son alimentos muy poco calóricos, pero muy ricos en minerales. Y sobre todo en estos minerales que decíamos al principio, que hay mucho déficit en la alimentación normal. Estamos hablando de potasio y magnesio, que ya hemos dicho, que es implicado en la contracción muscular. Entonces, se producen calambres, el déficit de estos minerales produce calambres, problemas de corazón, problemas de sueño. Tiene problemas inflamatorios, inflamatorios intestinales, problemas de flora intestinal. Hay muchos problemas derivados de la falta de minerales y concretamente de estos. Entonces, por eso digo que estos alimentos son muy interesantes en la población general. Pero encima, en gente que está haciendo dieta, muchos más interesantes. Y sobre todo en diabéticos o prediabéticos, gente que tiene resistencia a la insulina. Muy interesantes. Bien. Aparte de estos alimentos, vamos a ver, ya no solo en vegetales, sino en todos los alimentos, ¿qué es el índice glucémico? Bien. El índice glucémico es, lo voy a decir lo más sencillo posible, para que entendáis, en los alimentos hay proteínas, hidratos y grasas. Bien. El índice glucémico es en qué medida los alimentos que contienen carbohidratos elevan la glucosa en sangre. ¿Vale? Hay un valor, hay tablas, podéis buscar en la web y hay un montón de tablas que os indican y tienen un numerito. A mayor numerito, mayor cantidad de glucosa producen en sangre esos alimentos. Entonces, tenemos que buscar alimentos con bajo índice glucémico, que no nos provoquen subida de glucosa en sangre si lo que queremos es controlar nuestro peso. Y también la alimentación en población general. Porque como sabéis, la OMS recomienda que la ingesta de azúcares diarios esté por debajo de 25 gramos. ¿Vale? Entonces sí que es muy interesante controlar los hidratos de carbono, los azúcares simples que hay en los alimentos. ¿Vale? Porque muchas de las veces nosotros controlamos los azúcares, la ingesta de azúcares. Yo no como azúcar, no como bollos. Sí, pero indirectamente en ciertos alimentos estamos tomando azúcar y a veces es bastante elevado. Pues eso, vamos a ver ejemplos de alimentos que tienen índices glucémicos altos y otros que tienen índices glucémicos bajos. Bien, índices glucémicos altos. Pues, por ejemplo, zanahoria cocida. A ver, la zanahoria es un alimento que en crudo, tanto en crudo como en cocida, tiene la misma cantidad de azúcares. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que cuando cocemos ciertos alimentos estamos destruyendo aquella fibra, aquella fibra alimentaria. Entonces, el balance de carbohidratos netos aumenta. Porque si destruimos la fibra, aunque si destruimos la fibra, lo que conseguimos es que esos azúcares simples los absorbamos rápidamente. Si lo tomamos en crudo, tenemos X cantidad de carbohidratos, pero también tenemos una cantidad alta de fibra. Entonces, al restarlo, el balance neto es muy bajo. Si lo transformamos en alimento, destruimos la fibra y el balance es altísimo. Ese es un problema que tiene la zanahoria. Al cocerla, destruimos fibra y absorbemos todos los carbohidratos rápidamente. También pasa con la patata cocida, por ejemplo. Patata asada, también pasa bastante. Más índice glucémico la patata asada que la patata cocida. Pues bueno, todo el tipo de harinas tienen muchísimo, un alto índice glucémico. Las pastas, alto índice glucémico. Frutas como la sandía, alto, altísimo índice glucémico. Zumos de frutas, muy alto índice glucémico. Es evidente la razón. Si nos tomamos la fruta, con toda la fibra, el balance de carbohidratos es bajo. Si nos tomamos solo de zumo, le hemos quitado la fibra. El balance de carbohidratos es altísimo. El índice glucémico se dispara. No adelgazamos, empeora la resistencia a la insulina. Con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, uvas pasas, salsas, todo este tipo de salsas ultra procesadas, los índices glucémicos son altísimos porque aparte que se le añade azúcar. Así que mucho control con todo esto. Mirad tablas en internet que tenéis un montón de alimentos y están muy bien clasificados, están muy bien hechas. Si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios de algún alimento o lo que sea y yo lo explico. Qué índice glucémico tiene, si podéis hacerlo. Si tenéis alguna duda en cómo procesar un alimento para que no aumente el índice glucémico me lo decís en comentarios. Por eso, en general, tener cuidado con todos los ultraprocesados. Que se añaden azúcares, se añaden cosas que no nos interesan. A veces estos azúcares están camuflados. Dicen, bueno, yo leo los ingredientes y si no tienen lo tomo así, pero a veces están camuflados con otro tipo de nombres que nos pueden llevar a confusión y al final no lo hacemos bien. Cuidado con esto. Bien, ahora vamos a ver alimentos que tengan índice glucémico medio o bajo. Pues eso, frutas. Las frutas sí que tienen azúcares simples. Tienen fructosa, evidentemente. Pero también tienen mucha fibra. Entonces es lo que decíamos antes, con aquellos vegetales. Se compensa. Se compensa. El balance de hidrato de carbono es bajo. Y el índice glucémico, evidentemente, es bajo. Por eso, muy interesante la fruta, pero la fruta entera. No fumos. Salvo casos como la sandía, el melón, que sí que es verdad que el balance K-2 es más alto y el índice glucémico es alto. Por ejemplo, es muy interesante la harina de garbanzos porque tiene menos índice glucémico que las harinas normales. No es que sea bajo, pero no es alto. Es medio. Medio tirando abajo. Legumbres como garbanzos, también alimentos como bisantes, tienen bajos índices glucémicos, espinacas, vegetales, sobre todo vegetales que me dijimos antes. También berenjenas. Cereales no ultraprocesados, que llevan muchos azúcares. Es verdad que los cereales llevan almidones, pero lo que decíamos antes. Llevan almidones, que son azúcares, hidratos de carbono, pero llevan mucha fibra alimentaria. Y el balance neto es bajo y un índice glucémico bajo y en algunos medio. Alimentos como los espárragos, legumbres como las lentejas, tienen índices glucémicos bajos. Y los crustáceos. Los crustáceos tienen índices glucémicos bajos. Al decir legumbres como las lentejas y al decir legumbres como garbanzos, estoy hablando de la legumbre en sí, pero si en un guiso que hagamos y añadimos cosas, pues nos varían totalmente todos estos índices glucémicos. Entonces, sólo hablo de la legumbre en sí. Muy interesantes también los yogures, pero yogures naturales, no azucarados y que no tengan nada, sólo naturales. Interesante porque tienen índices glucémicos bajos y, sobre todo, por la carga bacteriana que nos aporta. Entonces, muy interesantes también. Bien, si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios. Vamos a dejarlo aquí. No os aburro con más. analizar todo esto que hemos dicho, analizar la cantidad de vegetales que hay en vuestra dieta, comentármelo, ponérmelo en los comentarios, cuántos vegetales tenéis en la dieta, si tomáis todos los días, qué se debería, cuánto a la semana tomáis, ponérmelo todo en comentarios y yo lo analizo y veo si la cosa va bien. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita que aprenderemos mucho más y bajarán todos los vídeos que vayamos publicando. ¿Vale? ¡Adiós!